para sentir el impacto en el octágono para conocer cómo se hace un luchador para ponerte en forma entra al octágono con inter y ufc suscríbete a nuestro canal exclusivo ufc network y disfruta de la programación del primer canal dedicado a las artes marciales mixtas visita nuestra página inter.com.be slash ufc entra al octágono con inter y ufc y siente el impacto